La izquierda durante los últimos cuatro años entendió muy bien que la única forma de poder tumbar a Iván Duque era a través de la manifestación. Es necesario poder comprender que si al día de hoy queremos derrocar a Gustavo Petro no lo vamos a poder hacer a través ni el congreso ni a través de un juez ni a través de absolutamente nada que no sea a través de la manifestación y a través de que en su día a día usted le pueda mostrar a su persona de al lado la realidad de lo que representa este nefasto gobierno. Así que si no estamos conscientes de que para poder tumbar de una vez por todas a Gustavo Petro debemos salir a manifestarnos cuantas veces sea necesario es mejor no hacer absolutamente nada. Seguirse quejando no sirve para absolutamente nada. Miren nomás el ejemplo de Venezuela. Se la pasan quejándose y la gente que sale a manifestarse de forma pacífica no soluciona absolutamente nada. O crear una especie de oposición pusilánime no ha servido en los últimos 20 años para nada. Si pretendemos seguir el camino de ellos los resultados van a ser iguales si queremos tumbar al tirano que en este momento está montado en la casa de Nariño la única forma es poder aprender de lo que ellos hicieron porque les funcionó. Y les quiero mostrar el momento adecuado el momento preciso para salir a manifestarnos de forma masiva y les voy a decir el lugar y les voy a decir la fecha y les voy a decir que estamos en la obligación moral de hacerlo. ¿Bien? O toda la gente que está en Bogotá debería hacerlo. Les voy a mostrar todo. Escúchenlo. Antes de continuar con el video me gustaría comentarle a todos ustedes que en este momento estamos haciendo el lanzamiento de nuestra línea de camisetas Antiprogre. Que podrán adquirir a un muy buen precio ya que estamos en preventa. Lo podrán hacer a través de la página web www.facherito.com.co o en nuestras redes sociales que también estarán apareciendo en pantalla. Hacemos envíos a TOCOLOMBIA. Y ya saben si quieren marcar diferencia no solamente por como piensan sino también por como visten. No te quedes sin tu camiseta. ¡Cómprala ya! Acompáñame este 14 de febrero. Que la salud sea para todo el pueblo colombiano. Que la salud sea para Colombia. Desde la plaza de Bolívar de Bogotá hablaré a Colombia reunida en todas las plazas públicas del país. Llegó el cambio y sus reformas. Bueno, si queremos mandarle un mensaje contundente al país del malestar que ha causado todas las petro reformas. Pues este es el momento adecuado. No hay otro momento. Este es el momento adecuado. Allá debemos salir a manifestarnos. Quienes deben ver nuestro malestar. Quienes deben ver la presión popular. Es el estado que va a estar allí representado en Gustavo Petro. En el tirano. Y las cámaras de todo Colombia estarán enfocadas allá. Es allá donde debemos ir. Quien no haya hecho ese cálculo político permítame decirle que al día de hoy está haciendo política para beneficio propio. No está buscando tumbar al tirano. Tumbar a aquella persona que quiere vivir del fruto de nuestro trabajo. Y darle puestos en el estado a los más bandidos. A los más criminales. Veamos el video. Y reaccionamos a esto. Porque hay un panfleto a toda hora promocionado por Gustavo Petro para intentar legitimar sus petro reformas. Que lo único que se hacen es a expensas del pueblo. Y más con el tema de la salud. En donde la encuesta de INVAMER ha demostrado que más del 70% de los colombianos estamos a favor de este sistema de salud. Que es por mucho uno de los mejores de este país. Y no podemos permitir que Gustavo Petro lo acabe. Es ahora o es nunca. Pero debemos salir. Y es en ese momento cuando debemos demostrar lo que tenemos. No intentando afectar a aquella persona que no tiene nada que ver. Pero sí debemos demostrar el poder popular. Que el pueblo colombiano está en contra de Gustavo Petro. Y qué mejor que hacerlo demostrándoselo a ellos. Sin tener que perjudicar a un tercero. Que es lo que hizo la izquierda durante los últimos cuatro años. Veamos el video. Colombia eligió. El cambio que Colombia eligió se hace realidad. Elegimos ser una potencia de la vida. Y para ello debemos hacer las reformas que garanticen los derechos a la ciudadanía. Y así saltar la deuda histórica del Estado con la sociedad colombiana. La salud es un derecho, no un negocio. Reformarla es asunto de todos. Te invitamos este 14 de febrero a sumar tus ideas y tu voz. Construir la reforma en las calles es lo que es. Esta es tu reforma. Este es tu gobierno. Gobierno de Colombia. Bueno, ya saben el día y la hora. Y lo que va a pasar en ese día a nivel nacional. Gustavo Petro va a intentar defender públicamente su petroreforma de la salud. No lo podemos permitir. Hay mucho en juego. Hay mucha gente beneficiada por este sistema de salud. Los que menos tienen son aquellos que se benefician. Vayan a otro país y miren cómo funciona el sistema de salud. Vayan e intenten sacarse una muela en Estados Unidos. A ver cuánta plata le sacan. Cuántos miles de dólares le sacan. En Colombia no pasa eso. En Colombia el sistema de salud no es perfecto, pero está lejos de ser lo peor que ha intentado vender el presidente Gustavo Petro y su ministra de salud. Que constantemente está intentando asfixiar y llevar el sistema de salud al día de hoy a una debacle. Porque eso es lo que a ellos les interesa. Hacer colapsar el sistema de salud. Pero no lo ha logrado. Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Pero si sigue de esta forma lo va a lograr para generar ese malestar en el pueblo colombiano. Ay, es que no me están atendiendo. Ay, es que la cita me la dejaron para dentro de un año, para dentro de dos años. Ay, miren, me llegó un recibo en donde me obligan a pagar tanta cantidad de dinero para atenderme. Bueno, eso es lo que va a intentar hacer. Y lo que después Gustavo Petro quiere implantar es obviamente el modelo chavista, el modelo socialista, el modelo estatista. En donde ellos se encargan absolutamente de todo. Y obviamente por el problema del cálculo económico no va a poder solucionar eso. A la mayoría de las personas aquí en Colombia les va a pasar que si no tienen dinero, si no tienen plata para hacerse en ver. Y un médico, pues probablemente lo único que le va a pasar es que se muera. Es la muerte. Va a estar condenada a la muerte. Gustavo Petro continúa diciendo, le solicito el favor de hacerle un RTA a este mensaje. Bueno, yo le solicito a las personas que ven este video que compartanlo, que lo compartan por todo lado. Y más si ustedes viven en Bogotá, es necesario que vayan. Que vayan todos a la plaza pública. Allá es donde se debe hacer presión popular. Es a los políticos a los cuales se les debe protestar. Se les debe mostrar el poder popular. Es allá. Ese es el momento adecuado, el momento preciso. Ellos van a estar allá. Allá es donde debe ir el pueblo. Unido. A mostrarle a Gustavo Petro. Que no es querido en este país. Que hay fácilmente más de 20 millones de colombianos en su contra. Fácilmente. Pero bueno. Nos toca irradiar la información progresista lo más que podamos para cambiar a Colombia. No lo podemos permitir. Que desde hoy cada constructor o constructora del cambio sea un comunicador o una comunicación social. Perdón. Señores. Ese mensaje va directamente para todos ustedes. Compartan este mensaje. Debemos salir ese día. Y si hay marcha también para el 15. El 15 también toca salir. El paro debe ser indefinido. Indefinido. Eso la izquierda lo entendió muy bien hace cuatro años. Los resultados están a la vista de todos. Gustavo Petro en el gobierno. Si no entendemos eso. Miremos entonces el ejemplo de Venezuela. Y si todavía usted no entiende eso. Bueno permítame decirle que lo que probablemente le va a pasar en unos años a usted y a toda su familia. Es que le va a tocar coger sus maletas e irse de este país. Bien. Porque será un país más inviable de lo que es ahora gracias a Gustavo Petro. Si hay algo que podamos defender como lo es la salud. Tenemos la obligación política y moral de salir a las calles para defenderla a toda costa. Y no olviden hacerlo sin su camiseta antipetrista. Toda la información para que la puedan comprar y con esta ir a las marchas. Porque es el momento adecuado para ir con esta camiseta. Pues es ahora. Y la información para comprarla estará en la descripción de este video y también en el primer comentario. Así que no siendo más señores. Se cuidan. Y bueno señores. Antes de terminar con este pedazaco de video. Quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrá recibir muchos beneficios. Como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando. Todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí. Aparte de eso. También podrán tener contacto directamente conmigo. Entre otros muchos beneficios más. Así que bueno señores. Ahora sí. No siendo más. Se cuidan. No siendo más. No siendo más. No siendo más.